Los escorpiones maravillosos, excelentes, todo lo que está cambiando en general para todas las personas, pues yo creo que para ti es algo más que extraordinario, con una excelencia fuera de lo normal. Definitivamente las energías de cambio del universo, del mundo, de lo que estamos viviendo, se adaptan perfectamente a ti. Debemos de tener un equilibrio y con esta luna menguante emociones que debemos de sentir, de cambiar, de actuar, de analizar y de tomar. Vamos a tomar conciencia, decisiones, examinar todo profundamente. La luna menguante nos hace que caminemos, que regalemos, que caminamos y pues más que en todos los signos, para ti es algo extraordinario, maravilloso. Limpia todo lo que tienes que limpiar, saca lo que tengas que sacar que no te favorezca. Deshazte de las cosas, pero no las tires, véndelas. Véndelas porque para ti toda la remodelación, todos los cambios, todas las ventas, todas las situaciones, están espectacularmente para los escorpiones. Así de que vamos, vamos a quitar todo, 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 para que te sientas en una libertad total y maravillosa. ¿Qué nos dicen estas cartitas tan bonitas? ¡Guau! Mira qué carta te tocó. Bueno, principalmente la inteligencia de escorpión es fuerte. Las decisiones de escorpión son fuertes. Las autoridades de escorpión son fuertes, son básicas. Tienen una inteligencia, como lo repito mil veces, fuerte. Y aquí te está dando la luna menguante una energía totalmente de transmutación, con un equilibrio para que tú lo sepas llevar, que sí lo sabes llevar por naturaleza, pero fíjate que te viene creatividad. Esta creatividad la tienes que llevar perfectamente bien durante todos estos días, porque de verdad me sorprende la energía tan fuerte que tienes, que te llega y lo cual ya traes por naturaleza. Este arbolito, este tronco, esta maravilla, es una representación de ti. Una representación física, en donde tienes unos cimientos verdaderamente fuertes. Tú eres misteriosa, tú eres misterioso, pero en ti llega mucha magia. Todas las cosas fuertes te llegan. Debes de aprovechar emociones bastante cambiantes que ahorita vas a empezar a vivir, definitivamente que también te llegan. Pero todos estos seres grandes de pensamientos universales, de pensamientos superiores, ¡guau! Sí están contigo. Toda, 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 toda la energía es puesta en tu pensamiento, en tu accionar, en tus decisiones y sobre todo algo súper interesante en los decretos. Así de que tienes que empezar a decretar, pero hay que saber decretar. A veces decretan y me reclaman y me dicen, Raquel, pues no se me da, pues destápate. Raquel, que no se me da, pues quita barreras. Raquel, que no se me da, pues quita lo que te estorba. Y muchas veces cuando ustedes hacen la cita conmigo, bueno, pues tenemos que buscar en lo más profundo de tu ser, en toda tu vida, en todo, y damos precisamente con lo que no te deja caminar. A veces son cosas tan simples, tan sencillas, pero qué barbaridad, porque tienes que andarlas cargando. Si te están regalando una carta con un potencial maravilloso para continuar agosto. Si andas muy perceptivo, andas muy, pero muy perceptiva, vamos a integrarnos totalmente a cosas nuevas. Cosas totalmente digitales, virtuales, que verás bastante prosperidad, porque para ti viene muchísima prosperidad. Y demasiadas cosas que te van a interesar en lo personal. Hay cosas que tú estás empezando a sentir y dices, ¿qué hago? Las llevo a cabo, aprendo, no aprendo, le prendo, le apago. Pero definitivamente sí son cosas tuyas, para ti, para ti, para ti. Yo te invito para que seas muy cautelosa, para que seas muy cauteloso en todo lo que resta de agosto. Y te vuelvo a repetir, si hay necesidad de cambiar, de vender, de hacer, de formular, de hacer cambios, hazlo. Eso en cuanto a lo personal. En cuanto al trabajo, si también te llegan esas sensaciones de pensamiento, lógico que lo vas a hacer, pero teniendo ya una base a dónde caminar, hacia dónde ir, a dónde quieres continuar, qué es lo que quieres hacer. Pero primero tenemos que tener esa base. Teniendo esa base, vas a cambiar de trabajo, que te vas a sentir muy diferente, pero te vas a adaptar perfectamente bien a las nuevas personas, a las nuevas posibilidades. Si vienen, se abren nuevas oportunidades de trabajo, te lo vuelven a repetir, porque hay transmutación, hay transformación en su totalidad. El arcángel que no te va a soltar muy fuerte en estos cambios va a ser el arcángel Uriel. Él te da la sabiduría, el cambio, la sabiduría que te brinda es precisamente para que ubiquemos las cosas nuevas en este mundo nuevo. Sí te vas a poder adaptar, pero levántate, camina, ponte a trabajar, ponte a buscar, ponte a hacer las cosas, porque definitivamente ya empezó, ya empezó el cambio. Un cambio muy energético, verdadero, pero fuerte. Ya empezó a fluir el dinero en todos los seres humanos, ya empezó a caminar la situación. Debes de agarrarte ahorita en este momento de transformación, porque cuando venga mucho invierno, pues yo quiero que sigas viva, yo quiero que sigas vivo y con un buen colchón económico, para que tú tengas estas oportunidades que te está brindando, en esta tirada, toda energía maravillosa del universo que te lo está mencionando. Definitivamente te lo está dirigiendo, definitivamente te lo está dando al mil por ciento. Así de que vamos, hay cambios, 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 cambios para todos los escorpiones y escorpionas. Tenemos que analizar, tenemos que caminar y tenemos que seguir adelante. Hay energías nuevas. Fíjate bien, todo el universo divino está puesto en ti. Es el momento para que tú le hables a esa luz extraordinaria de la cual venimos todos los seres humanos. Sí, pero con mayor fuerza tú, porque tienes una energía que ningún otro signo zodíaca lo tiene. Así de que vamos a jalar esa energía del universo maravilloso en este momento para que venga a ti, para que venga a mí. Así tienes que decir, para que venga a mí y me llene por fuera, por dentro, que me proteja, que me enseñe, que me guíe físico, mental, espiritualmente y verás, no, los hallazgos maravillosos, afortunados que están llegando a tu vida. No que van a llegar. Ya están en muchas personas y en otras van a llegar. Hay energías, te repito, totalmente nuevas para ti y tienes que agarrarlas. No te desaproveches. Respira profundamente. Cuando tú respiras esta luz del universo divino, cuando tú respiras fuertemente, estás en esa calma, en esa tranquilidad, en ese momento tan maravilloso, entonces entra a ti por medio de tu respiración. Respira luz, exhala luz. Respira toda la energía del universo divino. Exhala toda la energía del universo divino. Tienes que hacer un fluir dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera y verás que todo lo que exhalas empiezas a iluminar, aunque no lo veas, empiezas a iluminar de esa energía tan fuerte que tienes, empiezas a iluminar todo tu entorno. Así de que vamos a respirar con mucha paz y quédate con esa luz dentro de tu ser. Tu luz interna es extraordinaria y maravillosa. Yo siempre he dicho que cuando el águila está representada en los escorpiones, todo tienen, pero cuando tienen los animalitos que les corresponde por derecho de signo y están en el piso, ahí es donde andan fallando. Pero ahorita, en este momento, eres un águila grande, hermoso, hermosa. Piensa, piensa en tu águila, piensa qué tan grande eres, qué tan grande puedes volar, qué tan grande lo puedes utilizar con tu pensamiento. Esta energía maravillosa para llenarte única y exclusivamente es utilizar con el pensamiento las cosas positivas, energéticas, maravillosas, llenas de luz dorada que vengan a ti. Así de que vamos, te invito. Estas respiraciones son profundas, maravillosas y aparte te van a dar paz, tranquilidad, armonía, de la cual sí necesitas en este momento para que no estemos con pensamientos equivocados. Fuerte, fuerte, profundo, una evolución para ti. Hay cambios totalmente de transformación. Me encanta esta carta tan poderosa, tan bonita, tan fuerte, porque te dan lo que yo personalmente llamo la trenza divina. Es el color dorado, el color platinado y el color blanco con una energía, con una fuerza de luz increíble, maravillosa, con un potencial que cuando penetra contigo es cuando te vienen las ideas. Pero ahorita estás así de juntito, juntita a estas energías del cambio. Haz de cuenta que están pegadas a ti en todo lo que te corresponde por derecho divino. Estas energías, esta luz te da una transformación más que excelente, divina, maravillosa, fuerte, energética, pensamiento, acción, verbo, economía, abundancia en lo que tú quieras, en lo que tú pides y en lo que tú trabajas. Aprovechala, aprovechala al 100%. La luna te está dejando que fluyas, que fluyas, que fluyas, pues en mucho conocimiento. Tú de por sí eres muy inteligente. Te llegan una facilidad de aprendizaje extraordinario. Pues tienes mucho conocimiento. Tienes guardado en tu, vamos a llamarle, en tu bola del subconsciente. Tienes grandes conocimientos y vas a lograr muchas cosas, pero necesito que te me actives. El potencial te lo está enviando la luna. El potencial te lo están dando ahora, en este momento de cambio, en este momento de energía. Tómalo, agárralo, procésalo y levántate, levántate totalmente. Prepárate para seguir. Tienes que seguir en una gran armonía. Aquí en esta carta me fascina cuando sale. ¿Por qué? Porque te dan pensamiento con visualizaciones, ideas, pensamientos de cambios, pensamientos que tú vas a lograr. Porque tienes una rapidez mental extraordinaria. El verbo. Me encanta porque cuando hablas, si tú tienes que ayudar a una persona, le das las palabras exactas. Cuando tú tienes que hablar en voz fuerte, energética, lo hablas. Tienes una capacidad increíble. Y si la accionas, entonces formas un triángulo energético y aquí te dan aros platinados totalmente que giran a tu alrededor. Muchas personas sienten o se rascan o hay unos piquitos que sientes en la piel. Esa es la energía. Esa es la energía natural maravillosa que te llega con gran poder, con gran confianza y con una gran productividad que debes de sentir, de vivir y de trabajar. Pero de ya, definitivamente los ángeles te están ayudando al mil por ciento. ¿Por qué? Pues yo te aconsejaría que si eres una persona que estás trabajando en empresas, pues no discutas con las personas de trabajo. Definitivamente observa. Cuida de que, pues no compares. No andes comparando a una gente con otra porque sí te da, a veces se te da muy fácilmente hacer eso y creas enemigos. Y no opines de los demás. ¿Qué tienes que andar opinando? Concrétate en ti para que tú estés en esta evolución tan hermosa que te está brindando el universo. Vamos adelante, adelante, adelante. Y estos ángeles maravillosos te lo están diciendo, te lo están ordenando. Ángeles que tienen fuerza, que tienen poder, que te hacen resurgir de, pues lo que no te parece de encierro, empiézalo a trabajar. Sientes muchas presiones y yo quiero que resurjas en un color dorado. Primero te dan el trido de todos los colores energéticos más fuertes que hay en el universo y aquí te están llenando de color dorado. ¿Sí sientes presiones? Claro que sí, porque hay situaciones en que, pues, que te sientes así como que no es tu momento. Te sientes desesperado, te sientes desesperada y no encuentras cómo continuar. Pero yo te digo, sé inteligente. Cálmate. Llénate de la luz del universo divino. Crea esa energía del universo contigo dentro de ti con la energía que tú traes. En estos encierros que tú tienes, has descubierto muchísimas, pero muchísimas cosas. Y vas a seguir descubriendo. ¡Guau! Mira nada más. Están pegados. Fíjate bien. Primero te dan las energías del potencial dorado, platinado y blanco. Individualmente te están señalando todas las energías. Primero te dan el dorado y pegaditos, pegaditas las dos cartas te están dando el color platinado para que transmutes, para que cambies, para que analices, para que tengas nuevas cosas. Así de que aprovecha estos colores platinados, aunque no los veas, pero son energías que sentimos los seres humanos. Y estás empezando a evolucionar, a transmutar, porque te dan carta de transmutación. En una sanación perfecta en las cuales tú tomas tus propias decisiones, pero todo, todo, todo está encerrado en la luz dorada del universo. Utiliza, analiza y vas a ver cómo vas a ganar todas las situaciones que yo te estoy diciendo. Es el momento para agarrar esta sabiduría. Es el momento para que tú definitivamente tomes decisiones propias. Vas a tener mucho conocimiento. Eso sí, mucho entendimiento, mucho entrenamiento, muchas cosas gloriosas y maravillosas que están llegando a tu vida. Es el momento de agarrarlas. Si te da flojera o dices que no puedes o que eso no es tu camino o que es más disculpas. Bueno, pues te vas a quedar cruzando los bracitos y definitivamente tiene que entrar la prosperidad. Tienes que trabajar muy, pero muy, muy bien. Aquí te está dando la luz del universo divino todo su potencial para que tú te bañes. Realmente sientas esa conciencia de cambio para seguir adelante. La decisión es totalmente hombres y mujeres de escorpión porque traen una fuerza, pero sumamente plasmada. Hagan de cuenta que es el igual con el igual para ti, para que generes. Totalmente vas a generar bastante. Así de que cree en ti mismo. Fíjate que lo más importante es que tú creas lo que tú estás pensando. Llévalo a cabo al 100% y verás que las cosas te salen como yo te estoy diciendo. El arcángel de la creatividad te va a dar la oportunidad de obtener dinero. Dinero, dinero en abundancia. La economía viene para ti totalmente buena. También agárrala. Porque si te entra en tu pensamiento los trueques o los cambios que vas a hacer de lo que ya no utilizas y los vas a poner a la venta, pues con la gente que te rodea, con la gente que pasa, lo vas a hacer. Y ahí vas a empezar a obtener dinero. Te va a gustar. Y definitivamente, pues a quien no le gusta el dinero. Necesitamos dinero para seguir en este mundo terrenal. Decrétalo. Généralo. Trabájalo. Haz los cambios. Haz la economía que te corresponde por derecho divino. Mira nada más. Bueno, te tocaron cartas pegadas para estarte anunciando y reafirmándote las cosas. Este arcángel es el del dinero. Este arcángel dorado siempre nos trae dinero en abundancia. Así de que vamos a utilizar pues totalmente el dinero, la economía que llega a ti y utiliza tu inteligencia. Utilízala al mil por ciento y verás resultados maravillosos. Una de las cosas importantes que respires, que tengas esa paz, que tengas esa tranquilidad. Y al tener esta paz, esta tranquilidad y que no te me aceleres, definitivamente te entra un equilibrio de la razón, de la prosperidad, de un potencial que entra directamente contigo porque todo es más. Me sorprendí cuando estoy empezando a preguntar por los escorpiones, hombres y mujeres, y recibo información excelentísima de mis ángeles diciendo es momento para escorpión. Guau, de bonito estas sorpresas. Me encantan cuando me platican totalmente lo que está sucediendo. Y te vuelven a decir, a ver, resurge. La resurrección siempre es contigo. Logros, triunfos, pero confianza en ti mismo, todo positivo. Si tú hablas bien de ti, si tú piensas bien de ti, si tú analizas bien de ti, entonces tú generas esa energía. Al generar esa energía, pues todo se te da por añadidura. Así de que vamos, mira otra vez, te están dando la creatividad. Pasión por lo que hagas, lo tienes que decretar porque todo te va a llegar por añadidura con una creatividad increíblemente maravillosa. Que nos dice el reino angélico, presta atención a todos tus sueños. Todo lo que estás pensando no es que lo sueñes, sino que también los seres humanos soñamos para querer algo. Y esos sueños premonitorios, esos sueños de pensamiento se llevan a cabo. Pues aquí te están reafirmando. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Te reafirman que pongas atención en todo lo que tú has decretado, lo que has pensado, porque es el momento. Y que no te preocupes por tu hogar. Tu hogar, tu gente, tu familia, tu alrededor, tu entorno, está totalmente protegido por todos estos ángeles, arcángeles y coros celestiales. Tienes que perdonar y tienes que pedir perdón emocionalmente. Piensa qué es lo que tienes que perdonar y a quién tienes que pedir perdón. Definitivamente son situaciones maravillosas que nos dan la oportunidad para seguir creciendo. Fíjate, yo diciendo creciendo y volteo la carta y te hablan de un crecimiento general, pero para ti. Un crecimiento extraordinario, maravilloso con los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Esto es más que divino, es un potencial. Desde el inicio te dije que el potencial era para ti extraordinario. Pues vamos a crecer y vamos a decretar. ¿Estamos de acuerdo? Mi equipo, sazazazo maravilloso. Regalo, regalo y sigo regalando. Todo es gratis conmigo. Te metes al video, pones tu nombre, el lugar de origen, y con eso ya estás participando. Definitivamente así es. Llega el momento de la participación y vamos a ver a los ganadores que sí atiendo con mucho, con todo mi corazón y han quedado muy satisfechos. Definitivamente yo regalo y lo único que te pido es que te sigas suscribiendo, que estés conmigo. Mándame, pues, mensajitos, saluditos de cariño, saludos positivos, porque todo lo leo, todo lo veo. Definitivamente todo regreso con bendiciones 70 veces 7. Y esto es más que maravilloso. Recordándoles totalmente que ya llegaron todos los collares. Los collares son magnéticos, energéticos, que sí sanan. Les repito, sí sanan físicamente por la energía, por el magnetismo que tienen para equilibrar toda enfermedad. Sanan porque sanan a las personas. No de la noche a la mañana, mentiría, sino que van sanando y no te lo vas a quitar para nada. Definitivamente, si hay dolores, ahí te lo vas a colocar. Vas a recibir más información si te conectas conmigo a mi número, signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5. Y yo quiero que todo lo que me pidas de información, con mucho gusto te lo contesto. Es más fácil ingresar a mi WhatsApp. Dale like a la página del oráculo de Raquel. Suscríbete, gracias porque si se siguen suscribiendo, me encanta ver eso. Dale like, toca la campanita, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Todos los cambios que has tenido al estar en contacto conmigo. Todas esas sanaciones, todas esas liberaciones, es lo que a mí me gustaría que se animaran y que dieran su opinión de tantas sanaciones que han tenido. Como siempre te digo, te veo a la próxima.